En la calle lo han dejado. Bueno, muy bien, tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero Gustavo Galino en Desayunos Tecno. Hoy no tenemos a nuestra compañera Lu Brocal, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Le mandamos un beso, verdad, Lu. De acompañarte acá, que hoy, el día de hoy, vamos a hablar de lo que fue en el año, los adelantos tecnológicos, resultados positivos, negativos. Sí, bastante cosas negativas, y yo quiero hacer una aclaración, porque la verdad que el 2022 fue un año complicado, con muchos casos y muchas dificultades para el sector tecnológico, y vamos a hablar bastante de eso, pero también, obviamente, hay que aclarar que la tecnología sigue avanzando y nos sigue dando día a día soluciones, oportunidades, no solamente para quienes desarrollan la tecnología, para todos los mercados y la gente que produce soluciones, sino también para los usuarios. Entonces, hecha esa salvedad de que, obviamente, tecnología sigue siendo algo súper positivo para todos, este año fue un año complicado. O sea, si siempre hacemos un repaso y tenemos algunos puntos que son negativos, este año, la verdad que traje cinco, porque por tema de tiempo, obvio, y la mayoría son de cosas que, bueno, han dejado bastante huella e impacto, y la mayoría de los casos con consecuencias que no son las mejores, pero bueno, parte también de este mundo que va evolucionando. Igual, ensayo y error y acierto, ¿no? Yo creo que también estamos en una etapa en este 2022, que pasó, en el cual se vieron algunos hechos de consolidación de algunas tecnologías y también de desaceleración o de esa ruptura de burbuja de otras, ¿no? Veníamos con dos o tres años de mucho impulso de algunas tecnologías que todo el mundo pensaba que iban a romper mucho y que rompieron mucho, y después ahora, como que en este 2022, hubo un pinchazo. Y vamos a contarles un poco qué se trata. ¿Cuál pones en el número uno de esa que se desinfló? Bueno, yo creo que, apuntando a ese pinchazo, sin duda el tema de las cripto es el caso más llamativo, porque veníamos de años de un boom impresionante. En 2021, la cotización del Bitcoin, que es la principal criptomoneda, llegó a más de 50.000 dólares, lo cual representó históricamente un valor, obviamente, récord. Mucha gente que se empezó a animar, mucho impulso de un ecosistema, sobre todo de creadores de contenido, de gente de las redes sociales, y este año, bueno, se desplomaron los precios y las cotizaciones, bajó a 15.000 dólares en el caso de Bitcoin, y muchas otras cripto desaparecieron directamente. Hubo un efecto cadena en el cual otras partes de este ecosistema, como pueden ser, por ejemplo, las billeteras o los exchanges, también tuvieron problemas. El caso más resonante fue el de FTX, que se podría considerar como la segunda gran plataforma de intercambio y de valoración de las cripto, que directamente se declaró bancarrota. Sus dueños fueron, obviamente, juzgados, están siendo procesados, van a ir presos seguramente. Tienen todos cargos muy importantes por fraude y por malversación de fondos. Con lo cual, ahí estamos viendo la salida de uno de ellos, bueno, el más famoso, el más carismático, que tiene más de 30 años, fundó una empresa, se puso, digamos, en el segundo lugar del mundo, y de un momento a otro, por una cantidad de cosas que se hicieron mal y que también hablan de este mundo tan frágil y tan inestable que es el de las cripto, termina, bueno, de una manera negativa. ¿Esto quiere decir que las cripto van a desaparecer o que las cripto no son positivas? No, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que estamos en un momento en el cual se demuestra que este mundo tan, digamos, diversificado y tan poco controlado, con tan pocos mecanismos de control establecidos, pueden dar este tipo de respuestas. ¿Qué pasaba? Bueno, lo que hacían estos directivos de FTX era tomar el dinero de la gente o las divisas de las personas, lo que cualquiera de nosotros podíamos poner en esa plataforma y lo utilizaban para invertirlo por otro lado, en otro tipo de, obviamente, de movidas mucho más turbias. Y bueno, ante el error, ante la caída de los valores y demás, empezaron a perder dinero y se habla de, bueno, de más de 1.500 millones de dólares de pérdida solamente de la plata de la gente, con lo cual, bueno, una fortuna. Es una fortuna y seguramente si se sigue analizando va a haber más repercusiones, con lo cual las cripto han tenido por distintos lados muchos problemas este año. Esto no quiere decir que desaparezcan, obviamente, pero van a tener que replantearse algunos esquemas para que puedan funcionar, sobre todo con garantías para la gente. Dentro de lo malo también es algo bueno que haya leyes que los lleven a la cárcel o a pagar por lo que hicieron, porque a veces la tecnología va tan rápido que las leyes no acompañan. Tal cual. Ese es uno de los temas principales, sin duda, de cómo acoplar eso y sobre todo cómo darle a ese sistema tan descentralizado, tan independiente, tan autónomo, determinadas... Un marco legal. Sí, marcos legales y variables que permitan a la gente sentir más confianza, porque en definitiva lo que pasó acá es una crisis de confianza. Cuando empezaron a ver que había movidas o que había pérdida de valor y demás, la gente lo que hace es retira su dinero masivamente y eso hace que, obviamente, se pierda de valor. Entonces, este sistema está todavía un poco sujeto a esos cambios o a que de repente venga un Elon Musk, y ahora vamos a meterse en el capítulo de Elon, que es todo un capítulo aparte, y que te ponga un tuit y que baje la valoración o que suba, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones tan grandes, hablando de un sistema que, obviamente, se está consolidando, pero que este año ha notado falencias muy importantes. Pasando eso al tema de Twitter, ¿no? Lo que generó en Twitter el cambio de dueño y también cómo se vio reflejado en pérdidas millonarias para un montón de empresas. Sí, pérdidas millonarias y un momento de mucha incertidumbre. Claro. Porque Elon Musk lo que hizo este año fue básicamente pagar esos 44 mil millones de dólares, se queda con Twitter y rápidamente empieza a meter cambios. Porque primero te cambio la insignia de verificado, que después te pongo el Twitter Blue, te cobro 8 dólares, pero después no, eran 20, pero después habló con Stephen King por Twitter, con el escritor, y le dijo, no, 20 son mucho, entonces son 8, entonces al final parece que sí, y después meten una insignia dorada, en el medio echan a la mitad de la plantilla de Twitter. La realidad es que parecía de una persona absolutamente inexperiente, ¿no? Sí, o de alguien que estaba jugando con algo que es una herramienta que hoy marca la opinión pública del mundo. O sea, le devuelve a Trump la cuenta, pero Trump le dice, yo no vuelvo. Y lo que generó eso con el verificado, porque quieras una voz con el tic azul, como que tenías la seguridad de que la cuenta que estabas leyendo era la verdadera, y cuando cambia eso, un montón de gente empezó a hacerse pasar por otra, bueno, incluso en empresas les pasó ahí. Está bueno eso, porque para mí fue el ejemplo más claro del caos que se generó. ¿Qué pasó? La gente empezó a comprar la suscripción con esos 8 dólares, y con esa suscripción a vos te daban la insignia, y te cambiabas enseguida tu usuario, le ponías otro usuario, y te hacías pasar por alguien. Y eso lo hicieron con varias empresas y con varias figuras, y generaron un caos increíble, en el cual Twitter tuvo que rápidamente dar marcha atrás, cambiar algunas de las políticas, sobre todo de cómo se cambian los nombres de usuarios y demás, porque se les había vuelto un contra eso. Entonces ahí como que la inexperiencia es un dato interesante. Como que él piso hacer demasiado. Ahora, ¿cómo no previó eso? Porque una empresa tan grande, como decís, estás rodeado de gente que estudia en eso. Es uno de los grupos más poderosos del mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Realmente. O sea, te llama la atención. Que nadie te advierta. Para esto no se puede, porque es un caos. Bueno, es que él de hecho, cuando asume, lo que hace es correr a casi toda la cúpula directiva, pone gente de su confianza, pero gente que de repente no tenía ese background de conocimiento de qué se podía hacer o qué no, o hasta dónde tironear de la plataforma, y después hace esto, que es el despido masivo de buena parte de la plantilla, enviando mails y memorandos, y cerrando accesos, no solamente a nivel de ingresar a la plataforma, sino a nivel del edificio. O sea, gente que fue a trabajar un día a la central de Twitter y no podía entrar. O sea, se generó un caos, puertas adentro y puertas afuera, muy grande, que seguramente vamos a ver en los próximos meses cuáles son las consecuencias. Y lo último, de los cientos, digamos, de las miles de cosas que hizo Elon Musk, que no nos da todo el programa para contarles, pero la última fue hace poquitos días, cuando él mismo puso una encuesta en la cual decía, bueno, me quedo o me voy. Voten. Y la gente votó que se va. Y él contestó, ¿saben qué? Me voy a ir cuando la empresa esté preparada para que me vaya. Pero me voy a ir. O sea, aparentemente, la promesa es que se va a correr del puesto de directivo, obviamente, se va a quedar seguramente como dueño. Lo cual, bueno, habla un poco de las clases también de esa manipulación y como decías vos, el poder económico, cómo influyen mucho las tecnológicas, porque ya no hablábamos de las cripto, el boom, la valoración. ¿Cómo hay que estar capacitado por más plata que tengas? Digo, para manejar una empresa tenés que tener gente capacitada. Ahí queda a las claras que si hay falta de conocimiento, y un criterio que haga una plataforma que se supone que busca la neutralidad. Claro, sí, tampoco lo quiero decir mucho que después te van a bañar la cuenta, te van a hacer una gestión. Pero es verdad, es verdad, o sea, realmente uno se sorprende cómo una, digamos, una plataforma como Twitter que es importante para la libertad de expresión, para la generación de, sobre todo, de opinión, ¿no? Hay muchos líderes de opinión de todo el mundo en todos los rubros, nosotros lo vemos constantemente a nivel local y a nivel internacional, cómo hay que tener mucho más cuidado que cualquier otro servicio que vos puedas hacer. Comprar, con lo cual, vamos a ver qué pasa, a ver si se modera o no. ¿Fue TikTok la red social que más creció en este 2022? Sí, totalmente. Y bueno, quizás, digamos, mantiene ese boom del 2021, pero fortalece, sobre todo, el uso en lo que era menores de 30 y ahora empieza también a fortalecerse en sectores un poquito de edad, un poquito más altos. Entonces, TikTok sin duda viene creciendo, viene marcando tendencia, es una plataforma que más tiempo la gente utiliza. ¿Y qué pensás de las modificaciones que quieren hacer ahora? Tiene que haber modificaciones, sin duda, tiene que haber regulaciones, sin duda, y sobre todo, TikTok va a tener que moderar una cantidad de cosas que tiene a nivel algorítmico que son absolutamente invasivas. es una plataforma que toma muchísimos datos del usuario, que es muy agresiva en el uso con el usuario y sobre todo, también desinforma muchísimo. El hecho de que los TikTok duren lo que duran y que se puedan hacer edits y que se puedan componer determinadas cosas es un caldo de cultivo a una red de desinformación muy grande. Ha pasado con polémicas desde la discusión del Kun Agüero con un famoso YouTuber hasta cuestiones de qué dijo un presidente o qué valoración puede tener una determinada empresa. Mucha gente en TikTok lo que está pasando hoy es que lamentablemente se desinforma mucho por la naturaleza y por el estilo que tienen estos contenidos que son efímeros, que son muy rápidos, que son muchas veces justamente carentes de una necesidad a veces de contexto y eso va a determinar seguramente algunos cambios. Habrá que ver si TikTok los permite también porque acá hay una publicidad muy grande entre China que está detrás de toda esta empresa y Estados Unidos. Siempre cuando hablamos de estos temas hay una tensión muy grande entre mundos que van chocando pero la realidad es que TikTok este año realmente ha marcado un poco la agenda y ha marcado también un poco los formatos y los estilos que otras redes sociales han copiado obviamente para aparecerse y para poder competir en definitiva por lo que siempre decimos que es el tiempo de la gente. Acá la variable es cuánto tiempo vos estás viendo TikTok y qué adictivo se vuelve. No tengo pero lo he visto yo tampoco tengo y no logro engancharme. No, no, es impresionante. Bueno, mejor porque no logro engancharme después hay que desenganchar y es un tema sobre todo para hablar en familia, en casa el tema del consumo y no solamente de TikTok me refiero en general a todas las redes buscar tener como ciertas limitaciones de tiempo es algo que siempre es una preocupación y que siempre mucha gente me consulta cómo hacer y bueno, obviamente yo no soy experto en eso pero sí en acercar que esto es un tema que preocupa y mucho para seguir. Claro, tenemos el metaverso. Bueno, metaverso es como la otra cara es como la cara positiva o bueno, el boom de TikTok metaverso ha sido la promesa de 2021 y 2022 es un fracaso absoluto ¿por qué? Básicamente porque la gente no engancha no engancha la gente no primero, hay un costo altísimo para comprarse los cascos para tener como tiempo para tener espacio para desarrollar esto para entender qué es entender un poco qué va y para qué usarlo ¿no? O sea, ¿para qué uso el metaverso? ¿para qué me sirve? Bueno, en el ámbito del trabajo en el ámbito del networking es interesante hay gente que puede hacer conferencias o que puede tener encuentros que hacen que sean más cercanos y más agradables por esto de poder tener una realidad inmersiva con los cascos pero después en el día a día todavía no ha logrado ese clic eso que de repente lograron los teléfonos o que lograron algunas plataformas que la gente las adopta y las toma de forma masiva en Meta está lejos de eso Meta está todavía me parece muy lejos y este año y ya lo engancho con otro de los temas que fueron muy importantes se reflejó en el tema de los despidos o sea Meta despidió 11.000 personas y parte de eso también tiene que ver con los resultados económicos es una gran apuesta a desarrollar esto esto está fracasando entonces una empresa que es todopoderosa toda la cotización la bolsa y todo lo que siempre hablamos pero que después necesita también dar resultados económicos a corto plazo y no los dio entonces se sumó a Google se sumó a Netflix se sumó también a lo que hablamos de Twitter todas empresas que han despedido muchos empleados y esto para mucha gente ha sido un cambio muy radical porque venimos de una década de bonanza crecimiento digamos tasa cero de desempleo y demás y las grandes tecnológicas sin embargo han tenido que hacer como una marcha atrás no es dramático pero sí es un cimbronazo que ha sentido todo el sector y que vale la pena también comentárselo para que lo tengan en cuenta en Uruguay esto no tiene una influencia tan grande porque el software del desarrollo sigue siendo un lugar donde hay realmente oportunidades para todos los que desarrollen muy bien usted quedó algo pendiente si querés les comento para mí cuál es el punto más positivo de este año en cuanto a desarrollo que tiene que ver con la inteligencia artificial con un chat que se desarrolló es una empresa digamos independiente y que de alguna manera está llamado a ser la continuación de Google o la mejora del buscador de Google y este chat que se llama GPT lo que hace básicamente es que vos le das una orden de texto le escribís quiero que me devuelvas un texto que tenga tales características por ejemplo que tenga la narrativa de Donald Trump pero a su vez que hable sobre el ecosistema o el medio ambiente y a su vez que tenga algún contenido navideño estoy diciendo un bolazo una mezcla rarísima bueno este chat es capaz de en poco tiempo procesar la información y devolverte a vos un texto profesional y una solución profesional que bueno realmente está llamando mucho la atención y mucha gente lo está tomando como una gran evolución de lo que es la inteligencia artificial de poder un sistema como decía tomar determinadas órdenes y devolverte a vos una solución muy parecida al humano e incluso con niveles de comprensión o de profundidad en el análisis de datos que son superiores a la mente humana con lo cual acá también queda abierto un capítulo que vamos a seguir el año que viene seguro de bueno dónde está el límite hasta dónde una inteligencia artificial puede escribir un artículo en un diario escribirle un discurso a un político o hacer un análisis sociológico sobre una situación en base a miles y miles de datos que es lo que la mente humana muchas veces tarda mucho en procesar porque si nosotros nos ponemos los cuatro a procesar cientos de miles de datos de yo qué sé yo pongamos no sé filtraciones confidenciales de un gobierno cuánto tiempo estamos analizándolo lo hacen los periodistas y después dan resultados muy importantes pero eso se lo hace a una inteligencia artificial y de repente en tres o cuatro días te devuelve una categorización o una jerarquización y te dice mirá esto es lo que es lo que subyace esto es lo interesante esta palabra o este tema o esta forma entonces realmente estamos con este chat y con este desarrollo de inteligencia artificial en las puertas de un cambio de paradigma muy importante es a través de una aplicación es a través de un sistema una plataforma que es abierta que es gratuito y que la gente puede hacer sus propias pruebas se llama OpenAI inteligencia artificial abierta y la gente puede entrar obviamente tiene tiempos de mora plazos y una cola de espera de que todo el mundo quiere entrar a hacer su propio juego de ver qué resultados te devuelve pero bueno lo han probado periodistas lo han probado expertos y todos coinciden de que esta plataforma va a ser seguramente seguida de cerca sobre todo por las grandes empresas que son las que después quieren hacerse de este tipo de cosas o sea siempre hablamos de Google de las respuestas de Google del motor de búsqueda bueno probablemente acá tenemos un avance y una herramienta que habrá que usarla bien porque después está lo que yo decía los límites si se usa mal todo el mal que puede hacer también es un tema que a todos nos pone un poquito los pelos de punta pero bueno parte también de este como decías vos hace un rato Cuca como la tecnología avanza, avanza y avasalla muchas veces claro y pero como te simplifica pero además te saca esa cosa de curiosidad de investigación por otros lugares sino que te lo da como servido y ojo los sesgos también porque todas estas inteligencias también pueden tener sesgos porque alguien las programa y al programarlas es muy difícil que no se te sesguen de hecho hay quienes dicen que bueno este chat por ejemplo si no haces el trabajo vos como corroboras que lo que te devuelven sea así en este segmentado digamos pero va a tener que haber un mínimo chequeo por eso o sea no es tan fácil y la orientación pensando en la parte periodística capaz que para otra cosa no tenés que ser tan riguroso pero digo para una investigación como que vos tenés que chequearlo total esa es la vocación del periodista digo si no estás como siendo irresponsable en dar una información que no no lo hiciste vos la investigación se puede pasar que el algoritmo tenga algún tipo de sesgo que ya ha pasado que de repente se vuelva o un poco racista o un poco machista o un poco cosas que obviamente están mal porque la propia digamos el propio procesamiento de los datos a veces y los sesgos que se le dan no es 100% objetivo es alto nunca va a ser 100% objetivo y es un tema que obviamente implica un desarrollo impresionante y una industria que está creciendo que es la de desarrolladores que se dedican a esto no solamente a los chatbots que uno ve a veces mandas un whatsapp y una empresa te responde que es algo como muy ya instalado el cotidiano sino a niveles mucho más altos de responsabilidad que sin duda ahí es donde se juega mucho más la credibilidad de los medios de los periodistas y las empresas también su reputación cuando hacen cosas es impresionante Gustavo un placer como siempre feliz año buenas vacaciones y nos vemos el año que viene dale bueno yo aprovecho para agradecerle al canal un año más de estar con ustedes a todos a todo el equipo al uso de todo que no pudo estar hoy lamentablemente y al equipo producción que siempre me banca y me apoya en todo lo que hago acá así que nada agradecido de estar tantos años con ustedes y ojalá el año que viene también podamos seguir compartiendo y en tu nombre vos felicitar también a toda la gente que trabaja en redes contigo gran laburo gran laburo durante todo el mundial así que a todo el equipo la rompieron a todo el año a Lucas a Joaquín a Cari a Tati a Nico ¿sabes que cuando saludo acá en desayunos hago así? para que vos saques la foto y siempre soy la que nos da menos trabajo a veces nosotros tres segundos quedo está bueno y que todos lo hagan eso así nos ayudan a tener la placa más linda así que sí eso muchas gracias y contentos de trabajar con todo el equipo que tenemos que es divino y que le metemos le metemos muchas ganas y creo que también se ven los resultados este mundial tuvimos por suerte mucha reproducción más de 10 millones de impresiones solamente en Instagram en Twitter también como 5 millones de impresiones así que estamos súper contentos de lo que se pudo hacer con todo el equipo que ha dejado ustedes allá en Qatar excelente gracias Gustavo un placer nos vemos al año que viene nos vamos a una pausa enseguida volvemos gracias gracias gracias